Hola a todos, hoy les traigo un tip para que los ojitos de sus amigurumis queden más tiernos. Con un hilo más delgado del que se hayan tejido el amigurumi, en color blanco, vamos a hacerle esas dos líneas. De los lados de los ojitos. A mí me gusta ponerlo así, de los laterales, pero también se puede poner en la parte de abajo, como ustedes gusten. Ahora, en la parte de adentro, vamos a prenderle fuego a las puntas de los ojitos. Hasta que casi se quemen por completo. Que se queme toda la punta. Y con el mismo encendedor, vamos a presionar para que se hundan los ojitos. Presionamos bien y tratamos de que se hunda lo más posible. Y ahí se ve la diferencia de uno que ya está hundido y el otro no. Y le hacemos lo mismo del otro lado. Prendemos fuego. Y que se consuma casi por completo la punta. Hacer esto también ayuda para que cuando rellenemos, nos quede más parejo el relleno y no estorben las puntas. Y aquí tengo otra muestra. Así quedan los ojitos hundidos y se ven más bonitos.